¡Ahí las cabras! ¡Ahí las cabras! ¡Ahí las cabras! ¡Meh! ¿Has chocado estas cabras? ¡Meh! 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 ¡Ahí las cabras! ¡Ahí las cabras! ¡Madre mía, tío! ¡Si esto no se acaba! ¡Meh! 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 ¡Mira! 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 ¡Ahí las cabras! ¡Ese! ¡Pum! ¡Ese! ¡Pum! ¡Ah! ¡No es la periela! ¡El macho! ¡Ese es el que me ha dado vivir! ¡Ese! ¡El cabrón ese! ¡Bueno! ¡Ese y el pato! ¡Ah! ¡Ya! ¡Mira! ¡Ya! ¿Qué hay? ¿Mil cabras? ¡Aguineta cada una! ¡Qué instantá! ¿Cuántas? ¿Mil? ¡Meh! ¡Ay, ay, 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 ay!